¡Suscríbete al canal! Por otro lado, ¿quién los va a acompañar en un referéndum, coherencia? Necesitan la mayoría absoluta para viabilizarlo. Si la tuvieran, habrían ganado las elecciones. Vamos a dejarla por ahí porque se cuelan a veces algunas cosas no tan constructivas, digamos. Bueno, entonces, ¿qué opinan sobre este asunto? ¿Cuál de ellos? Se instaló... Es muy difícil sacar la mirada sobre esa cosa genérica de recortar nuestros derechos. Está por varios lados. Luke, sí, Luke, no. Me tiene podrida esta ley de retroceso en lo que tiene que ver con nuestros derechos conquistados. Sí, hay una cosa en la que creo que todos tenemos que estar de acuerdo. La ciudadanía tiene todo el derecho de oponerse a un proyecto de ley que se está trabajando en el Parlamento, que todavía no es ley. Y aunque fuese ley ya votada, también tiene derecho a hacerlo. Eso creo que estamos todos de acuerdo. Me parece que no tiene nada que ver con que se haya ganado o perdido una elección, especialmente cuando hay impulsos atrás de sectores que pueden estar de acuerdo, desde el punto de vista político, con un sector, pero en desacuerdo con un proyecto de ley. No sería la primera vez. Bueno, la coalición... Acabo de escuchar al diputado Luz de Cabildo Abierto diciendo que si se firma la cuarta planta de celulosa, que según él se estaría instalando en las cercanías de la Laguna Merina, el gobierno estaría firmando el certificado de función total de este país. Y lo está diciendo alguien que integra la coalición sobre un proyecto que, la verdad, yo desconocía, que es la posibilidad de una cuarta planta de celulosa. O sea que allí tienen un tema de alguien que integra la coalición de gobierno que parece no estar de acuerdo con un proyecto que puede llegar a surgir del propio seno de la coalición y ser impulsado por el gobierno. Otro tema, con respecto a las leyes, insisto de nuevo con la reglamentación y con el presupuesto, porque de lo contrario sería muy fácil si no hacer una ley que dijera que en este país, dentro del territorio, tomando como límites el río Uruguay, el río La Plata, todos los límites que ya conocemos, debemos ser todos absolutamente felices. Y se decretaría por ley, lo votaría el Parlamento y todos seríamos felices. Eso no funciona así. Las leyes dan un marco que regula determinada situación, pero luego deben ser reglamentadas, deben ser presupuestadas para que funcionen. Por lo tanto, lo de la LUC, estoy de acuerdo con Pablo que falta mucho todavía para saber si da resultado o no. Hay que esperar, por supuesto, pero el legítimo derecho de organizaciones sociales y políticas a implementar un referéndum, que es una puesta a consideración de la ciudadanía, es absolutamente legal. El derecho lo tienen, nadie se los niega. Lo que pasa es que también me parece que esas organizaciones estaban acostumbradas a que de alguna forma hacían un bloque común con el gobierno y las cosas marchaban en un sentido. Entonces ahora, por primera vez, luego de 15 años, esa unión gobierno-organizaciones sociales se rompe y, bueno, están marcando su disconformidad en un momento que yo entiendo que no es oportuno. No es oportuno por la pandemia, no es oportuno por la situación de desempleo en aumento, por la cantidad de gente que está en seguro de paro que no sabe si va a ser devuelta a sus trabajos, el cambio de las situaciones en cuanto a la gente que está con teletrabajo y que no sabe qué va a pasar después. Entonces, me parece que no es el momento para darle un golpe adicional al gobierno. Más allá que, obviamente, en mi criterio, se merecerían hacer el referéndum y marchar para que entiendan de una buena vez que cambió la situación. A ver, cuando alguien impulsa una resulta popular, creo que no es para derrocar a un gobierno ni para darle un golpe al gobierno. No, no es darle un golpe al gobierno. Es porque entiende que están lesionados sus derechos o determinado proyecto que impulsa respecto a cómo ve el país, no lo comparte. Está bien. Pero me parece que no se puede poner de esa forma porque por algo existen los recursos. Estamos de acuerdo. Está promoviendo desde antes de asumir en su banca recursos donde la ciudadanía puede elegir, por ejemplo, si quiero que me pase el tren por la mitad del pueblo o no. Me parece que son... Que el tren me pase por la mitad del pueblo es una cosa que lo heredó el gobierno. Pero este gobierno de que vino tiene el COVID, el problema de empleo. Ahora que las langostas no sabemos si cruzan los cruzados. Si se entendió que era el tiempo de presentar el proyecto de ley de urgente consideración porque pese a la pandemia se podían discutir estos asuntos, también se tiene que entender que se pueden recoger las consecuencias de presentar un proyecto de este tipo. Está bárbaro. No es una cuestión de compasión hacia nadie ni es una cuestión de destrucción o desestabilizar un gobierno. Es bueno, señores. Hay determinados artículos que yo creo que en este caso no va a suceder. Me parece que ni la oposición ni las organizaciones sociales se van a embarcar en esta proeza. Estoy de acuerdo. Creo que no va a pasar. Pero si sucediera, están en sus derechos. Es una ley muy vasta y lógicamente... Es muy vasta. Habrá que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar. Lo único que nos queda ahora es esperar. Son herramientas de democracia directa que se pueden utilizar. Si la propia coalición tiene diferencias dentro de la ley. ¿Y qué me dicen del anecdotario que dejó esta discusión parlamentaria? Más en la... Sobre todo en la media hora previa, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Mucha gente con ganas de hablar. Sí. Mucho parlamentario nuevo que me parece... Pero donde más se dan las anécdotas es en esa media hora previa. Claro, tenían ganas de decir cosas y las dijeron. Creo que igual, de todas maneras, hace mucho circo... Hasta... Hasta... César Vega puso la comida azul, ¿no? Bueno, creo que ahí no hay solo anécdota, ¿no? Vega votó con la coalición, votó la ley en general. Ahí hay cosas más... No, pero voy a esas cositas que van pasando. Y esto que fue, ¿no? Y esto que fue. Es un descubrimiento del Parlamento para muchos, esa media hora previa, que creo que se le va a poner bastante más atención de la que se le había puesto hasta el momento. Claro, pero más allá de la media... Amor de Ángeles Azules. Ah, la cumbia famosa. No, para... Y... Bueno, y después... Expresiones que le han costado caro y ha generado muchísima polémica. Y acá sí, actores de todos los... De los políticos, ¿no? Claro. Pero más allá de la media hora previa, las cámaras cuando se renuevan, y especialmente la Cámara de Diputados, que es la que, por supuesto, recibe mayor renovación, porque en el Senado, por lo general, ahí se mantienen figuras en todos los partidos, ya con larga trayectoria en la Cámara de Senadores. Lo que ocurre con la Cámara de Diputados es que hay mucha gente con falta de experiencia, hay mucha gente que con el paso de las horas también suele entrar en un tedio importante. Tengo mil anécdotas para contarles. Desde un legislador que se hacía pasar por un presidente de la República y retaba a otro diciéndole que lo estaba viendo, que se levantaba, iba a tomar café, y era mentira, era un legislador que estaba sentado al costado de la bancada de periodistas haciendo exactamente la voz de un conocido, imitando a un presidente de la República, diciendo, mire, fulanito, que lo estoy viendo por Internet, y usted se levanta, no, presidente, yo estoy sentado acá, voy a votar, bueno, no, se me levante de ahí, y, bueno, provocaba la hilaridad de todo el mundo. Son muchas horas de trabajo y a veces ocurren esas cosas. Bueno, como anunciaba nuestro co-conductor, Pablo Casas, en el bloque anterior, nos visita, y es un honor, de verdad, le agradecemos por su tiempo, el fiscal de corte, Jorge Díaz, vamos a estar intentando analizar en este breve tiempo los códigos de la justicia.